En el castillo de Greyskull, Skeletor se enfrenta a las fuerzas del bien. Bienvenido, He-Man. He-Man, He-Man. He-Man y Skeletor luchan por los secretos de Eternia. Y quien domine los secretos del castillo de Greyskull, dominará el universo. Con todo el poder de másters del universo. Bienvenidos al podcast de Fran y Quique. Muy buenas, amiguitos. Muy buenas. ¿Qué pasa? ¿Cómo andamos? Aquí estamos otra vez, aquí estamos preparados para lo que se supone que será el podcast número 5, ¿verdad? Número 5. No hay quinto malo, no hay quinto malo. Fíjate que esto está siendo una evolución meteórica. Hay que decir que ha sido un exitazo, ¿verdad? Los cuatro primeros programas han sido un exitazo. Saludos desde aquí a nuestro oyente Rafa Moya, ¿vale? Es la única persona que la ha escuchado. Que se autodenomina acérrimo oyente de los podcast. Y ha sido la primera felicitación. Un abrazo para el Moya. Hombre, el primero, tío. Moya, que eres más grande que Australia. Más grande que Barcelona. Bien, pero con el tiempo esto será muy grande. Bien, el caso es que hoy estamos en el quinto programa ya. Y vamos a hablar de una cosa súper especial para nosotros. Efectivamente. Bueno, es que para nosotros tiene una trascendencia, pero radical. Yo siempre lo digo que dos personajes fundamentales que han influido en mi vida han sido Pedro Reyes y Juan Tamarí. ¿Vale? Y Juan Tamarí. En el mundo del humor. Pero antes de la época de Juan Tamarí y Pedro Reyes, en la época de la infancia, los juguetes que más nos marcaron... Han sido los másters. Máster del universo. Por lo tanto, amiguitos, hoy podcast dedicado a He-Man y los másters del universo. Máster del universo. Vamos a hablar de los másters del universo, pero vamos a... Y a comentar, y a comentar una cinta de cassette, una MC Music cassette, que me compré en su día, en un catálogo de estos... Del círculo de lectores. Del círculo de lectores, tío. Gran timo donde lo haya, otro día hablaremos también. Claro, que... En otro podcast dedicado a los tíos. Que venía un tío a tu casa... Y te obligaba con una pistola a comprar un libro por cojones, con un catálogo, ¿eh? Que compres de la hostia, que compres... Y claro, y si no lo comprabas quedabas como un inculto. Claro, claro. Que no lee, este... Este no lee. De esta familia del montón. Bueno, pues la cinta de los máster, amigo. Y además que la tengo ahora mismo aquí en mi mano. Ah, que por cierto, esta cinta la compré yo. Pasa que cometí la torpeza de regalársela a Quique. Ah, pero Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita. Hemos hecho bien, hemos hecho bien. Te jode, has perdido la cinta. No, 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 he hecho bien, tío, porque tú conservas estas cosas, ¿sabes? Yo a lo mejor sabé Dios dónde podría estar. Pero bueno, yo soy un poquillo más cuidadoso. Tampoco mucho, pero bueno, soy un poquillo más cuidadoso que Frank. Y he conservado la cinta de los máster del universo. Bueno, por cierto, que yo tengo cosas tuyas también que he conservado, como las cintas de espectro. Pero bueno, esto no le interesa a la gente, vamos a comenzar. Realmente, la cinta de los máster del universo tampoco le interesa a nadie, pero bueno. Pero bueno, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Que no os gusta, pues ponéis la tele y veis a Ramón García haciendo el gilipollas, ¿vale? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a comentar la cinta de los máster del universo, pero si no te parece mal, podemos comenzar hablando un poco o haciendo un esbozo de, ¿qué te digo yo?, del universo de los máster, ¿no?, para que no lo conozca. Que el que no lo conozca no escucha el podcast directamente, pero bueno. Exactamente. Hay alguien que no sepa, o sea, esa es la pregunta. ¿Hay alguien que no sepa lo que son los máster del universo? Claro, los máster del universo. Por favor, por favor. Ya comentamos algo en los podcast, ¿no?, de que es una especie de héroe que está ahí en el planeta Eternia, que es una especie de mundo medieval, pero con tintes tecnológicos. Y es que... Gran serie, gran serie de dibujos animados. Y es que se ve los másteres de diversas fuentes, porque es verdad que por lo visto la idea original estaba basada en Conan, o sea, intentaban aprovechar el tirón de Conan de la época y la película que se estaba haciendo. En el personaje de Robert. Ojo, Mattel intentaba aprovechar el tirón de Conan, pero lo que ocurrió fue, es que es muy interesante lo que he leído, de que como Conan finalmente la película no era para niños, sino que era para adultos. De hecho, hay una escena que es a Conan, que está metido en una paula a Conan, que meten a una tía ahí en teta, y le pasa así la mano por el lomo, pero se la lleva para el casa. Se la lleva, ven para acá que... Te voy a dar lo tuyo. Te voy a dar más rabo que Goku. Te voy a dar más rabo que Cuello tiene un pavo. Que te voy a hacer un traje de saliva. Es una cajita que va a comer, va a comer Flaming King. Pero bueno. Te voy a llevar el queso. Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a centrarnos. Vamos a retomar este. Vamos a centrarnos, por favor. Vamos a centrarnos. Bueno, entonces... Estamos hablando de Conan. Estamos hablando de Conan. Como Conan era, digamos, un personaje no acto para adultos ¿Qué pasa? Pues lo reconvirtieron en He-Man Entonces sigue siendo una especie de guerrero con una espada En un mundo medieval y con magia Porque en el mundo de Conan hay Conan vive en la era Iboria, ¿no se llamaba? Especialmente En la era Iboria Entonces hay magos y hay hijoputa En fin, hay villanos, como siempre Pero claro, los masters introducen también Aparte de un guerrero, su aliado Y luego también villano y magia Incorpora también tecnología Salen naves voladoras Traen láser Claro que eso es inspiración de la Guerra de las Galaxias Metieron de todo O sea, matemos Es hombre frito total O sea, los masters del universo es una mezcla, por un lado Como tú has dicho, de Conan Por otro lado, de la Guerra de las Galaxias Porque también bebe mucho de la trilogía original Verdad, verdad, verdad Incorpora muchísimos elementos futuristas Y de las películas totalmente fusilados O sea, absolutamente plagiados De la trilogía original de la Guerra de las Galaxias Algunos vehículos Es que no Es que es descarado Es verdad, es verdad Este se está riendo de lo de Anthony, de Conan Pero bueno Vale, tío A lo que íbamos ¿Cómo lo sabes? Bueno, no Nos vamos a rir Vamos a lo siguiente He-Man Vale He-Man Recibe sus poderes ¿Vale? Un poco más el quique Y está la Coca-Cola que se está tomando la hecha por las narices ¿Vale? He-Man Realmente, bueno El planeta Eternia Pues era un mundo poblado de villanos Que me he enterado de la historia real, tío De que Leyendo El malo total era Ordak Que es un personaje que salió posteriormente ¿Vale? Pero que Ah, y me he enterado también, tío Que Skeletor Porque estás He-Man Pero el supervillano es Skeletor Que he leído, tío El origen de Skeletor Que realmente era un personaje Que se llamaba Keldor Que es el hermano del Rey Randor ¿Vale? ¿Qué dice? Sí, sí, sí Que en una batalla O no sé qué cojones Contra el Rey Randor Le cae un ácido en la cara Hostia Y va a Ordak Al planeta Porque Ordak fue desterrado No a Eternia Sino a Eteria Te caga O sea que no era Era otro planeta Era Eteria Eteria O sea no le bastaba conectar en Eternia Exactamente Y entonces Le cae ácido en la cara Y pide ayuda de Ordak Que es otro villano Que es el archienemigo No de He-Man Sino de Sira Que ya hemos hablado Que fue un spin-off Que era la prima de He-Man Es verdad Y que bueno Por lo visto Le hace unas operaciones de cirugía Y se convierte en Skeletor Yo tenía entendido Y es hermano del Rey Randor Tío, te caga Te caga Pues yo tenía entendido Tío, yo tenía entendido Que Ordak Fue el maestro de Skeletor Es decir Dentro del ranking De malos Estaba Ordak Que era el más malo Y la Horda del Terror Y la Horda del Terror Que era su grupo de atlatres De seguidores Y luego estaba Skeletor Que era el segundo de a bordo De los malos Pero claro, ¿qué pasa? Pues que luego Toda esta historia Degeneró O se desarrolló Digamos, ¿no? De manera que Esto se alimentan posteriormente O sea Que se quedaron He-Man Contra Skeletor Esto se lo inventaron En toda esta historia Del origen En base a los cómics Que hicieron posteriormente Pero ¿Qué es lo que pasó? O sea, aprovechando el tirón de Conan Querían sacar unos muñecos De un guerrero Entonces, la serie originalmente Era He-Man Contra Skeletor Y había un muñeco de He-Man Que todo el mundo lo habrá visto Y el muñeco de Skeletor Que era azul Y luego tenían cuatro villanos básicos Que eran los ayudantes Que por cierto Hoy vamos a hablar de ellos Porque Los villanos básicos ¿Recuerdas cuál eran? Sí, claro que sí De hecho lo vamos a escuchar En la cinta Ah, vale, vale Porque vamos a empezar A meterle caña ya a esto Vamos a ir escuchando Canción por canción La vamos a ir presentando Y mientras la vamos Escuchando de fondo Pues vamos haciendo Nuestros comentarios Chorras y absurdos habituales Pero Al loro Al loro porque Ya verás que la letra De las canciones Aparte de que tiene Muchos puntazos Como todas las cintas Que están hechas Para todos los discos De Nintendo Pero no explicamos nada De lo que es el castillo De Grey Sí, sí, sí No te preocupes Que van a ir dando Un repaso completo A todo el universo De los másters Vale, vale, vale Nunca mejor dicho El universo de los másters Claro, porque son Los másters del universo El universo de los másters Del universo Va a ganar redundancia Sería un pleonésimo, ¿verdad? Un pleonésimo Como diría el cipotín Bueno, pues vamos Canción por canción Vamos a empezar Por la primera Que lleva el bonito título De Batalla en las estrellas Flipalo Ah, bueno Esta cinta es del año 86 Antes de nada Sí, sí, sí Lo pone en la carátula Lo pone por dentro 86, fíjate Esta cinta es del 86 Pero pone que Ya, pero ediciones musicales Horus Es verdad Que venía aquí Un símbolo como egipcio Sí, sí Un simbolito como egipcio De la discográfica Esto me costó 800 pelas 800 pelas Esta cinta de Casetio En su día Eso era un pastón No sé si lo sabes Pero te gastaste un pastón En su día por esta mierda Bueno, mereció la pena, tío Bueno, mereció la pena, tío Tenemos que decir Que son 10 temas en total El disco lo compone En 10 canciones Algunas de ellas son Bueno, son todas Creaciones originales Eso es un punto en favor Del disco, ¿eh? Sí, sí, es verdad No son versiones cutres De otros temas Sino que compusieron Desde cero 10 temazos Que vamos a escuchar Además que se molestan Se molestan En haber investigado algo Del mundo de los masters Y los colaboradores Y los villanos Y los seguidores de He-Man Y los de Skeletoth Que hay discos Que aprovechando el tirón De otra serie y tal Fantiles Se inventan un poco Sí, sí Claro, como Los pitufos maquineros No sé qué Que realmente No tienen a cabezas Los pitufos El disco de los pitufos maquineros Es aprovechando las canciones De discotecas Pues con la voz de los pitufos O sea, rollo Son Goku maquineros Y toda esta basura No, no, pero este es muy bueno Ahora vais a escuchar Que hay algunas Que son realmente buenas Yo de hecho Yo creo que podríamos sacar Hasta 3 singles O sea, de este disco De estos 10 temas 3 canciones serían singles Serían número 1 Fácilmente editable Y de los 40 principales Bueno, vamos a escuchar El primer tema Que se llama Como hemos dicho Batalla en la estrella Primer tema Dale, dale Y al loro Porque tiene sorpresa incluida Atención Organillo Cuando empiezas a cantar el tío Te vas a flipar No, pero tiene un tono épico bueno Tiene un tono épico, sí ¿Quién es? ¿Quién es este tío? Más de uno lo habrá reconocido, ¿no? A ver No te suena ¿Quién es? Sergio Dalma Totalmente Sergio Dalma, tío Por toda la vida Te golpeas Un momentito O sea, va a ver Sergio Dalma, señores Sí, o sea Así empezó No estáis flipos O sea, esto no nos lo estamos inventando Este tío que está cantando Es Sergio Dalma ¿Qué pasa? Que en aquella época Amiguito Sergio Dalma No lo conocía ni su madre No tenía No tenía ni un puto duro Entonces, claro Estamos hablando del año 86 Yo creo recordar Que Sergio Dalma Se hizo famoso Por el 88 Por ahí No me acuerdo, tío Sí, sí, sí O sea, que todavía le quedaban Un par de años de pasar hambre ¿A qué se dedicaba Sergio Dalma? A grabar discos Y quizás lo siga pasando Y quizás lo siga pasando, ¿eh? Y quizás lo siga, sí, porque Ahora que me estoy acordando El último disco El último disco de Sergio Dalma Venía con una pulsera De cuero de regalo O sea, que Cuando ya un artista Se ve obligado A regalar cosas con el libro Esto te juro por mi padre Que es cierto Que lo vi yo en el corte inglés Y venía Edición especial Con una pulsera De cuero de regalo, tío O sea, esto ya es triste ya Cuando un artista Bueno, pues este que estáis Escuchando a Sergio Dalma Vamos a escuchar otro Rebovido un poquito No, no, escucha, escucha No, no Si se repite más que Cholito No te preocupes Si se repite Lo de esqueleto lo trabe Ahora, ahora lo va a oír Mira, al loro, al loro El poder El poder El poder El poder Lo da todo, ¿eh? El tío ahí entregado Pronto va a empezar Combate las estrellas Esta canción La me ha escuchado El chico Tela, ¿eh? El guión El viejo contra el mar Muy genérico Muy Y aquí contra el mar Pronto va a empezar Y este no es Sergio Dalma Me corta un huevo Vamos Es verdad que la serie era La serie era, por cierto Muy Muy maniquea De fondo Sí, es verdad, es verdad Era muy maniquea Que era Los buenos contra los malos O sea, el malo era Tener una pinta de malvado Impresionante Coño, ¿qué más malo quieres Un tío que una puta calavera? Claro Es un esqueleto con músculo O sea, que No, más cara de cabrón ya Que una calavera ya Lo único que hace Das por culo Y el bueno, el típico rubito Musculito ahí Súper cuadrado Ahí, amigo de los niños De dando consejos De no sé qué En fin, tío Claro, y otra cosa también Es que En, digamos En los secuaces O los ayudantes De He-Man y Skeletor Que inicialmente eran Cuatro por cada uno Por ejemplo En He-Man era Tila, Orco, Manatán Y Estrato Que por cierto Era un muñeco Que tú tenías, coño Que es que yo Lo estuve buscando Por media España Y no me pude comprar Es verdad, tío Es verdad No vendían Estratos En ningún sitio Pero porque es que aquí A España llegaron Los másteres tarde Aquí llegaron ya Cuando iban En Estados Unidos Llevaban ya Como cuatro años Con los másteres O sea, cuando aquí Llegaron los másteres Ya los que estaban a la venta Los que eran un poquillo Más modernos Entonces claro Los antiguos Los de la primera remesa Sí El Manatán Estratos Tila Todos esos antiguos No había manera, tío No había manera de encontrarlos Porque es que eso aquí Es que ya ni los traían Eso ya se agotaron Y no los volvían a reponer Ya lo que traían eran Muñecos cada vez más nuevos Cada vez más absurdos Con unos poderes Absolutamente estúpidos No, bueno Pero eso es lo que iba a comentar Que había cuatro y cuatro Como de ayudantes Pero se fue enriqueciendo Con una playa de gigantesca Sí, sí De enemigos Y de villanos Y de héroes Llegaron a crear Un universo De aliados de Iman Claro Pero un montonazo De muñecos por cada lado Y además cada uno Tenía su homólogo Por ejemplo Que sacaban Los malos Un villano Que se llamaba Jitsu Que era una especie de karateka Con un súper puño así Con la mano de karateka De partir tronco Eso lo ha hecho todo el mundo De partir la rama con La rama con la Como si fuera un golpe de chulo Exactamente Y tú partas el palo Mira papá Qué fuerte soy Mira que sí Luego por dentro Estaba rabiando La hostia que te había dado Pues sacaban otro Que era Fisto Que era el homólogo Que tenía el puño de acero cerrado Y además era muy parecido Sí, sí Era todo como luces y sombras Había uno bueno Que hacía tal cosa Y sacaban otro malo Que era igual Pero hacía lo contrario Exactamente Era Jitsu Que era el malo Y luego estaba Fisto Que era el bueno Que en vez de tener la mano abierta Para dar golpes de karate Tenía un puño cerrado Que eso era Vamos, parecía un puño de Wespense Claro Que te tenía que dar una hostia Con eso que no veas Y el fincio era Es que podíamos hablar De un montón de muñecos Era un universo curioso Pero vamos a lo que vamos Vamos a seguir Escuchando la tinta Al loro Porque ahora Al loro Porque ahora El amigo Sergio Dalma Nos cuenta un poco Algunos de los personajes De los másters Los mete aquí Los mete en la canción Escucha, escucha esto Excelente pronunciación O sea, excelente pronunciación De nuestro amigo Sergio Dalma El tío estaba bien enseñado Claro, manes faces Ese era villano Era neutral En la serie te lo presentaban Como un actor de teatro Que llega a Eternia Representando un número allí No sé qué Y el tío tenía tres caras Claro, el muñeco era Se llamaba man-e Faces Y luego faces Era el hombre Esa E era como de three Man three faces No, al revés Sería many faces Muchas caras Claro, claro, claro Claro, fonéticamente Many faces Y faces Todo seguido No lo había pillado, tío Y además, si te das cuenta Muchos muñecos se llaman Por ejemplo Bueno, estaba Uno que olía mucho peste Pues se llamaba stinker Porque stink en inglés Es apestar Apestar, sí Claro, fisto Viene de fist Que es puño Y luego, ¿qué más? Pero todos acaban en O Por ejemplo Bueno, muchos Es que son una Módulos Por ejemplo Que era uno de la obra del terror Roboto Roboto Roboto, tío Era con una O al final Es verdad Claro, pero eso es Escúchame Por lo mismo que Es que por lo visto En el idioma O la variante americana Las terminaciones de los nombres En O Lo hacen como más divertido ¿No? Sí O más característico O más gracioso, sí Groucho se llama Groucho Porque Groucho, por lo visto Es tacaño Sí, sí Por cierto Vamos a hacer aquí La punta cultural De los podcast de Fran y Quique Que Groucho Hay una Bueno, hay varias teorías De por qué Groucho Se llamaba En vez de Julius Se llamaba Groucho Marx Bueno, bueno No es El nombre original Estamos hablando de los másteres Bueno, no importa Pero el tema es que Groucho por lo visto Es tacaño ¿Vale? En inglés Y entonces La O de Groucho O sea Groucho Por hacer un nombre De ese adjetivo ¿No? Sí Que esa teoría Él lo niega Porque claro Tú no vas a decir de ti mismo Me dicen Groucho Porque soy muy tacaño Sino que él puso Otro tipo de variante alternativa Bueno, pues este es el tema El apunte cultural De que las nombres Estén mirados en O Eso podría explicar Por qué tantos másteres Del universo Se llamaban El nombre acababa en O Bueno, pues eso tío Vamos a seguir escuchando El primer tema Ahora el grito Ya están aquí Están aquí Porque hay que gritar Ya están aquí Para que te asustes Están aquí Que nos echa la puerta Con el pestillo No vayan a entrar Mira qué guay tío Ahora el estribillo Y ahora lo repiten Hasta la saciedad Tomaten las estrellas Pronto va a empezar Tomaten las estrellas Ya meten ahí Un morganillo de fondo Una trompetilla Tomaten las estrellas Pero toda la estructura Igual tío Pronto va a empezar Pero la canción No se termina nunca ¿No? Yo no tengo Cuando va a empezar El combate Empieza ya Queremos sangre Queremos sangre aquí No hay tanta música Es que además No sé Te hacen creer Que estos son ellos cantando Son los másteres cantando O sea, sube tío No, bueno, no Porque dice que Bisman y Zila Hablan de ellos Hablan de ellos Y están todos Están todos ellos Era como si fuera la guerra Y Sergio Dalma Está ahí en mitad de El campo de batalla Animando con el micrófono Bueno, este tío Es el tío Dalma Eso está claro Ahora a ver si tiene cojones De negarlo Que nos denuncien Claro, claro Vaya que recibió aquí Una demanda Este no era yo Bueno Ya hemos escuchado El primer tema tío Muy malo Como habéis visto Un auténtico petardo Pero lo gracioso de esto No es que este tema sea malo Es que los que vienen a continuación Son peores Son todavía peores O sea, este era de los mejores Este era de los que se salvaban un poco Pero si la de la cara Es buenísimo, eh Sí, bueno Ahora llegaremos Tío, ahora llegaremos Atención El siguiente tema Que se titula He-Man O sea, el nombre Se lo han currado, eh O sea, esta canción ¿Cómo se llama? He-Man He-Man ¿Y de quién hablará esta canción? ¿De mortadelo? No, o sea Con ese nombre De quién hablar No va a hablar de Escúchalo, al loro De error al niño Esta es una bajofía Vamos, escúchala Al loro Con teclado de guitarra No, no es de guitarra Es con esto con teclado todo Sí, esto es poco sintetizadores O sea, esta gente no tenía No había No tenía medio No había sintetizadores Al loro El tribillo Ya, pues no está mal, eh Va a ser de la osceta Tiene su cumbillo, tío El caso es que esta cinta Yo ahora que la he recibido Bueno, se han documentado Se han documentado De la serie, tío Si, si, si Saben de lo que hablan Por lo menos Mira, escucha Ahora dice una frase Buenísima Mira Poderes gigantescos Son de otro universo Poderes gigantescos Son de otro universo Es como los poderes gigantescos De Nacho Vidal Y Rocco Cifredi Que también tienen Poderes gigantescos Lo que no sabemos es Bueno, sí lo sabemos ¿Dónde? ¿En qué parte? Bien, tío Seguimos con el Gima Gima, escucha Un titán rompe paredes Un titán rompe paredes Te cagas Por cierto que aquí repite La misma reta O sea, la misma reta Y la de Claro, claro De personajes que Sergio Dalmante Los mismos personajes Exacto Ah, qué bueno que Man at Arms Era el personaje llamado La serie de dibujos animados Duncan Que era el maestro Que era el maestro almero del rey Sí, pero luego hablaremos De Duncan Porque se ha marcado el puntazo De dedicarle una canción A él solo Ah, es verdad Es la siguiente Es la tercera Porque además A que no sabe quién la canta Se dijo Dalma Joder tu huevo Claro, porque Man at Arms Sería además separado por guiones Man at Arms Sería Hombre a las armas Claro Lo que pasa es que tu padre ¿Cómo lo llamaba tu padre? A mi padre Man at Arms Le llamaba el Matarrata Matarrata El Matarrata Claro, porque es muy difícil de pronunciar Man at Arms Man at Arms Luego hablaremos de Man at Arms En el tercer tema Vamos a terminar de escuchar Este segundo tema Dedicado a He-Man Que para eso es el protagonista Estamos aquí bailando Aunque no se vea Aunque no se vea Estamos aquí Sí, debajo de la mesa Podemos ir a los quincecillos Esto tío El chico lo he escuchado muchísimo Sí Mucho, mucho Y esto es bueno Coño, pues claro A ver Si nunca ha vencido ¿Cómo va a conseguirlo? Lo ha conseguido Pues nunca ha vencido Es que ese cajón O sea, ese cajón Tío, la rima Si te das cuenta Claro, esto sí sería un pleonasmo Esto es un pleonasmo Como una catedral Claro, claro O sea, no lo ha conseguido Pues por eso no ha vencido Coño Pues claro, evidentemente Si no, no estaríamos hablando de esto Si hubiera vencido Lo habría conseguido Es que fracasa siempre Es que Ahora que lo pienso Pobre esqueleto Tío, siempre fracasa Una detrás de otra Es como el coyote y el correcaminos Tío, yo de vez en cuando Te juro Me gustaría que Que por una vez Claro Que el coyote pillara Al correcaminos Pues esto es lo mismo Por una vez me gustaría Que quede todo Para darle emoción Coño, claro Claro ¿Quién ha compuesto esto tío? Amado Jaén Amado Jaén ¿Eh? ¿Quién será este pulano tío? Amado Jaén Vaya, vaya Pues lo averiguaremos Otra vez la reta Ahí la de ¿Qué trato? ¿Qué trato? El pitán rompe paredes Era Rassman Ah, Rassman Claro, de la de los clásicos Claro Que era un muñeco Que tenía una especie De muelle en los pies Que lo hacían más chico Que al portarlo Pum, pegaba Un cicotazo Claro, esto lo utilizaba horizontalmente Pues es Es verdad Era un fracaso ese muñeco Tío Pues tío Lo que pasa es que era un muñeco Que estaba gordo Y corpulento Y no era un muñeco súper musculado Como el resto de muñecos Que estaban Bueno Que no es por nada Que si los mates Para tener esos músculos Tienen que tener Hora y horas de gimnasio Sabotaje Estás llamando por teléfono Y hay interferencia Baja balón Es que algún gilipollas Estás llamando Sabotaje A ver, no No, no Esto es más que Estaba pillando onda Exactamente Este es esqueletro Que está intentando Sabotear Es esqueletro Esto es obra de esqueletro Es verdad Que está saboteando El hijoputa De de otra dimensión Está quedando viéndonos el podcast Es esqueletro Me cago en Que eres muy malo Tus muertos Bueno, en fin Vale Coméntanos la siguiente canción Quique Bien, al loro tío La siguiente canción Se titula Man at Arms Como hemos dicho antes Y está dedicado A nuestro amigo El hombre de las armas Que era el armero del rey O sea, este tío Era el que fabricaba la arma De hecho Ahora veréis que la canción Va un poco de este palo Nos cuenta la historia De este personaje Y nos cuenta Cómo preparaba la arma Para el combate Y toda la pesca Vamos a escucharlo Gracias Gracias por esa introducción Es muy útil Hay que decir Que todo este rato Frank ha ido a por una cerveza No ha habido cuenta Pero bueno Vale Vamos a escucharla De Man at Arms Que también la canta A nuestro amigo Sergio Dalma Ay, qué frijita Está buena Bueno, al loro tío Pero es que Mira, esto es gracioso Porque antes de que le dé al play Esto es gracioso Porque aquí Canta Sergio Dalma Pero intenta engañarnos De alguna manera Modulando la voz Modulando un poco la voz Impostando la voz Impostando un poco Claro, una especie de falsete Un impostor Pero nada, nada No cuela No cuela Es Sergio Dalma De gordo Introducción con organillo Tipo Oliver y Benji Es verdad Entonces Oliver y Benji Total Sí, sí, es verdad Parece de una serie De fútbol Sí, sí, sí Pues entonces Habla del maestro Ormero Que es uno de mis Refranes preferidos La reclamación Al maestro Ormero Escucha, escucha esto Dime si este no es Sergio Dalma Por favor A ver Te traicionas a la voz quebrada Tío Es verdad, ¿no? Pero parece otro, ¿eh? Sí, pero él Es él, tío Es él, tío Es mi nombre Manatar Pues claro que es Sergio Dalma, tío Pobre hombre, era patético, tío Era un personaje Claro, pero es normal que Es una mierda de personajes, tío Hay muchos cantantes Que están empezando Y a lo mejor No, si digo Manatar Sergio Dalma también es una mierda Claro, claro Claro, me refiero Vale, vale Me refiero a Por cierto, tío Sergio Dalma Era otro impostor, tío Porque ni se llama O sea, ni se llama Sergio Dalma Ni se llama Sergio, tío Ni se llama Sergio Ni se apellida Dalma Ah, ¿sí? ¿Cómo se llama? Es catalán, el chaval Es catalán Se llama Josep Capdevila Ya ves tú Josep Capdevila Como el futbolista Como el extremo izquierdo Claro, lo que pasa es que el tío Se puso Extremo derecho de la selección Si te llamas Pepe Por muy catalán que sea Te pongas Josep Que suena mejor Pues claro, tío Pero si te llamas Pepe Con ese nombre no vas a vender Ni un puto disco Pero bueno Aquí lo tenemos disfrazado De Manatar Escucha esto Imagina Sergio Dalma Con el casco de Manatar Con el casco y el bigote Un escudo protector Dice que va a construir Nuevo gran cañón Que los pueda proteger Mi nombre Manatar Nuevo gran cañón Nuevo gran cañón Pero rapidito Elja, rapidito Quiero el cañón Pero ya Esta canción la escuché Una vez, seguro La vez que me compré La cinta y punto Y punto, claro Además que Manatar Es secundario Y es desagradable Es un personaje absurdo Ya te lo he dicho, tío No me gustaba nada Manatar Era súper viejo, tío En la serie lo ponías Más viejo todavía Era un personaje Absolutamente lamentable Ese tío ni luchaba Ni nada Tenía un par de cañones Ahí en las manos Disparaba unos rayos Que no le daban nunca a nadie Sí, es verdad No, sí, como luchador Dejaba mucho que desea O sea, pasó la fama Porque era un centro ya Este tal Así en plan Padre Sí, era el padre Era con el padre De hecho era el padre de Tila Bueno, pero no era el padre de Tila Sí, 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 sí Era el padre de Adoptigo de Tila Ah, padre de Adoptigo Padre de Adoptigo Adoptigo De hecho luego escucharemos La historia de Tila En la canción dedicada a Tila Ah, que cuentan Caísas de la hechicera Y todo eso O sea, que lo cuentan aquí en la cinta Lo cuentan, lo cuentan Pues eso ya es de notable Vamos Ya de un nivelazo O sea, es un Joder Ya te digo, tío Que esta cinta está documentadísima Se la han currado Claro, porque la historia rocambolesca Porque si en el castillo de Greyscal Reside una hechicera Sí, sí, sí Que es la que tiene todo el poder De los ancestros Que eso quiere decir Bueno, todo el poder de Eterna De las fuerzas del bien Está condensado en el castillo Sí, sí Y entonces Iman a su vez Depositario del poder ese De la hechicera A través de su espada Y entonces la hechicera Tuvo una hija Que por las responsabilidades Que tenía en el castillo de Greyscal Dice, hostia Es que estoy todo el día pendiente Del castillo Del poder de Eterna Yo no puedo hacerme cargo de una hija Súper aburrida la tía allí Claro No puedo hacerme cargo Ni de mi hija Y la da a Malazana Al maestro almero del rey random Tiene que tener un curro De la leche eso, eh O sea, que Que se agarra allí Que es de la responsabilidad Todo el poder del planeta Todo el poder del bien Del universo Lo gestionas tú Del universo O sea, a partir de ahora Vas a gestionar El poder del universo Que está encerrado en este castillo Y te vas a quedar aquí sola Que no tiene ni una puta Game Boy Ahí para detener Ni DVD ni nada Nada, nada, nada Y encima esqueletos Estoy le dando por culo Intentando saltar el castillo Para el otro cabrón Bueno, tío Escuchemos la siguiente canción Que se titula El castillo de Greyscal Hablando de lo que Nos viene a huevo, tío Nos viene a huevo Porque ya que estábamos hablando Del castillo de Greyscal Vamos con ello Al loro este tema, eh Empieza así con un rollo Tipo, tío No, no me hace mucha gracia Con un rollo tipo Canción romanticón Así de Pimpinela Mira Pimpinela Amigo 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 Nadie puede penetrar Nadie puede penetrar O sea que Mal rollo Ahí no voy yo Analítalo En el castillo de Greyscal Nadie puede penetrar O sea que ahí Hay un poco negocio Mal rollo, tío Mal rollo Mal rollo Mal rollo, eh Bueno, seguimos escuchando Mientras se oye el reloj de fondo Nos habíamos caído en esto Es verdad, es verdad Bueno, no pasa nada, tío Seguimos escuchando El castillo de Greyscal Venga, dale A grupo, a grupo infantil De niños ahí cantando Claro, esto es estilo ochentero Claro, claro Hay que decir que todo esto Está revestido de un tujillo ochentero Innegable Esta cinta es hija de su tiempo Claro, claro, claro El organillo y tal El sintetizador escudo Tú no sabes lo que es lo de No había sintetizadores, ¿no? Es homenaje al Es que es de Suspiros de España De Marta y Trece De Paca Carmona Ah, no me acuerdo Recuerda de la parte de No había sintetizadores Sintetizadores Pues esto está todo hecho Con Sintetizadores Miren, miren, miren Escucha, escucha eso Hablando de la hechicera De esta barra De verdad, estaba buena, ¿eh? La hechicera Era de que se convertía en halcón, ¿no? Se convertía en halcón Pero cuando era Se convertía en halcón Pero cuando tenía forma humana Tenía un polvazo, ¿eh? O sea, estaba muy buena Sí, sí, es verdad Era muy jovencita Sí, sí, sí Y bueno, ¿y cómo podía ser La madre de Tila Si eran de una edad, tío? ¿Por qué? Eran más jovencita Pero era un poquito mayor La hechicera O sea, que la tuvo con 10 años Ya que la hechicera O la hechicera Pues bueno, tienen fórmulas Para... Claro, para la juventud Para hacerse joven La juventud es el nada Bueno, es el rollo Venga, va a ver Su secreto nadie lo sabe O sea, vamos a ver Si su secreto nadie lo sabe No es un secreto ni es nada O sea, por lo menos Tiene que saberlo una persona Pero es verdad Pero si de su secreto Nadie lo sabe Nadie, ni Dios Pero... Qué bueno ¿Quién tiene el castillo? ¿Quién tiene el castillo? ¿Cómo va a tener un castillo? ¿Es verdad, tío? ¿Quién tiene el castillo? ¿Quién tiene el castillo? Amigo Jimán Claro, de castillo El castillo te tiene así Dentro Como ya hemos dicho Nadie puede penetrar Esta canción con truño, ¿eh, tío? Es con truño Es un poco repetitiva, ¿eh? Es, tío, maestro Como un coro infantil Dando la caña, tío Ahí... No, es todo un mojón Venga, a ver si pasa ya No, sí, ya sé No te preocupes Son cortitas Es lo bueno que tiene No, no, pero la siguiente, tío Dejo La... Hay que ir ahí contando, tío La siguiente Sí, además no nos perdemos nada Porque como hemos dicho antes La estructura de la canción Es siempre igual Empieza con una... Empieza con una... Aprovechando que termine la canción El castillo de Greyscal era verde, ¿no? Que tenía... Tenía una... Una puerta así Con forma de calavera, ¿no? Y la boca era la... Pero bueno, realmente Había otro castillo Que, porque claro Que lo tenía yo Yo lo tenía, yo lo tenía Claro, tú lo tienes Yo tenía el de Greyscal, ¿no? Y yo tenía la torre de la serpiente Claro, todo tiene su homónimo Porque Scaletos tiene su castillo partícula Es que es la torre de la serpiente Sí, sí Que cuando tú te lo comprabas Tenía un micrófono Que era una especie de tipote enorme Así muy largo, camuflado Como si fuera una serpiente Sí Era un micrófono serpiente Que tú podías decir Ola, ¿qué pasa? Y se oía con la voz así Y te modulaba la voz Un poco así como... Como más tenebrosa Que de hecho Es curioso que lo digas Porque a continuación Vamos a escuchar ese efecto Lo han incorporado Sí Porque ahora vamos a escuchar A un fulano Que se supone que hace de esqueletos Sí Y se modula Es un tío que se ha modulado la voz Con un micrófono de estos cutres, tío ¿Y tú tenías el castillo de la serpiente? Sí, sí, sí De hecho lo tiré a la basura hace poco No me digas, tío Sí, sí Me cago en la puta Tuve que hacer limpieza en el armario, tío Pero yo un tío ya Un tío de 31 años Ya con la torre de la serpiente Yo sigo teniendo el castillo de Grayscale Y sigo teniendo En fin, la bolsa de muñecos y tal No, no, yo también O sea, yo tengo la bolsa de muñecos La tengo enterita O sea, tengo del primero al último Todos los muñecos Todos los masters del universo Que me compró mi padre Todos, los tengo todos guardados En el garaje, tío Todos Eso no lo venderé en mi vida Claro, claro que no, tío Eso se queda para generar Bueno, al loro, tío Ahora viene A continuación viene La mejor canción de todo el disco, eh O sea, esta canción Es un pelotazo, tío Esta canción Esta canción Vamos, es que si no salen los 40 principales Es porque son gilipollas Mira, esta canción El estribillo Se pega, tío Se pega como un resfriado O sea, esta canción Si después de escucharla aquí No te... Cuando te metas en la ducha En tu casa No está bailando la canción No la cantas Es porque no tienes sangre en las venas Tienes horchata Bueno, escucha esto Al loro que ya empieza fuerte, además, eh O sea, empieza ahí Es genial, tío Escucha, escucha La pandilla de piratas borracha La pandilla de piratas borracha Son los malos cantando Comprobar Claro, claro, pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué el machiro y malvado? ¿Cómo se puede comprobar eso? ¿Por qué? Porque está cantando en una cinta de niños. Claro, es verdad, tío. ¡Uy, qué mierda! ¡Hostia, que me cago, tío! Que está cantando en un disco infantil. No, pero la verdad, te imaginas a un montón de tíos ahí chungos, ahí, cantando borrachos. ¡Oh, la fuerza! ¡A ver más! Ahora, ahora viene, al loro por la calle. Al loro, al loro, escúchame. ¡Oh, hola, tío! Somos las fuerzas del mal, es decir, analítalo. Somos una pandilla de hijos de puta, ¿eh? Somos un pandillito. Nos dedicamos a joder a la gente. A la tibia de puta, que ríete tú de la ETA. Claro, es nuestro trabajo, joder por joder. ¿Tú a qué te dedicas? Yo soy ingeniero y tú... Yo formo parte de la Fuerza Armada. Y yo, o de la Fuerza del Mal. De la Fuerza del Mal. O sea, me dedico a dar por curro. Básicamente... Claro, tú te imaginas, tío, escúchame. ¿Qué me imaginas, tío? Que vienen unos tíos por la calle, tío, ahí con mala pinta. Somos la fuerza. La fuerza del mal. Lógicamente te cambias de acera. Yo saldría corriendo y tú me escogías. Te cambias de acera por lo menos. Claro, claro. La fuerza del mal. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Yo soy el espía, tío. Te cocos para espiar. Esto me mola, tío, porque te van presentando de uno en uno. Dice, yo soy el espía Triclops. Tres ojos para espiar. Es verdad que Triclops sale mucho en la serie de dibujos animados. Claro, Triclops era un tío así, digamos, como todos, con una especie de calzones de paja. Sí, sí. Mira que tenían tendolos días, coño. Pues llevaban unos... Ponte unas mallas buenas de neopreno, coño. No te pongas... Unos calzoncillos de paja, coño. Se suponía que era el siglo XXVIII, ahí, futurista, tío. No, pero era una mezcla rara, pero claro, eso es... Llaman los pantaloncillos de Conan, tío, que estaban con fibras de paja, tío. Eso tiene que picar en la hucha. Claro, tío. Eso tiene que dar un pico, tío. Y vejate, la paja esa dura en el perineo, ahí, chocando. Qué horrible, tío. El perineo, por cierto, es la parte que existe entre el ano y el escroto. Esto es el apunte cultural. El perineo. Bueno, no, para, 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 pero... Triclops, el espía que dice que tenía tres ojos para espiar. ¿Para qué coño le servían si siempre lo trincaban, tío? Siempre lo pillaban los buenos. Bueno, eh, mira, sí, sí, no te acuerdas. Eh, eh, ese es Triclops, no sé qué. Y siempre lo pillaban y le daban una palita. Siempre fracasaba. Era un luces total. Triclops era un perdedor absoluto, tío. O sea, tres ojos, diré. Yo también tengo tres ojos. Es de los malvados primigéneos y que tenía, el muñeco tenía precisamente al alrededor de la cabeza una especie de disco y tú podías ponerle tres ojos diferentes. Tú le dabas al disco y se quedaban unos adelante, que lo giraba un poquito más, pues se ponía otro ojo y el que estaba en su sitio, pues se desplazaba hacia la derecha. Era como un ojo. Un disco, coño, un disco. Sí, sí, sí. Era un ojo. No, 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 que no ven ni un chipo de vendado. Que luego, por cierto, el equivalente, el homónimo sería el de los buenos, el Manny Faces, que tenía una especie de cabezón que tú girabas con una rosca y le podías poner tres caras al muñeco. Tres caras. El resto de caras mientras quedaban ocultas. Eh, bueno, el caso es que eso, tío, la fuerza del mal, que hemos escuchado. Y nada nos detendrá. Y de momento hemos escuchado a Skeletor y a Triclos. Al loro que viene otro, eh. Yo me dejo a Skeletor, me llamo el Cierre, tú ves bien. Ese es Beastman, lo ha dicho con Boa City, parece que el tío está ahí hablando que parece que ha metido la cabeza en un cubo con agua y está ahí hablando. No, no, pero claro, Beastman, el hombre bestia. El hombre bestia, Beastman. Ese también era antiquísimo, ese muñeco. Sí, sí, claro, de los primitivos, de los primitivos al lateral de Skeletor. Fue de los ocho, nueve, de los ocho, diez primeros muñecos. No, no, de los cinco primeros de los villanos. De los primeros villanos de los cuatro, efectivamente. Sí, 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 sí. Y eso, tío, y me acuerdo que era súper antiguo el muñeco, ese lo encontré de casualidad en una tienda ahí súper vieja, de restos que quedaban ahí. El Beastman, ah, bueno, cuyo homónimo era Mossman, que lo sacaron posteriormente como aliado de He-Man, que era el hombre musgo, sería. Sí, sí, sí. Era el mismo muñeco, pero Beastman era un hombre bestia, naranja. Exactamente igual, era un mismo. La misma cara. Y Mossman era verde y estaba recubierto de un cierto pelito. Y entonces, por ejemplo, yo cuando jugaba a los másteres, pues claro, lo camuflaba en las plantas, porque jugaba en mi patio. Sí, es verdad. Yo tenía una planta ahí, que muchas veces perdía el muñeco. Dice, ¿dónde está? Se mimetizaba con la planta. Sí, 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 sí. Bueno, seguimos escuchando a la fuerza del mal. Ya van tres, os hemos dicho, Esqueletor, Triclops, Beastman, atención que viene otro, ¿eh? A mí este me molaba, Trap Joe. Trap Joe. Que le llamaban en la serie de dibujo animado con el doblaje Sudaka, le llamaban Cepo. ¿Cepo? Cepo, claro, un cepo, tío. Trap Joe es un cepo. Ah, significa cepo, claro. Cepo metálico. Trap Joe sería como mandíbula, y Trap Joe es trampa de mandíbula, un cepo, cojones. Un cepo, bueno, en la serie de Monsepo, de Monsequeleto, cepo. Sí, que era un bicho también muy raro, para que ustedes vean, para que vean los oyentes, que era un mundo así de magia tipo Conan, pero luego tenían tecnología, porque ese tío era un... Brazos, tenía brazos intercambiables. Claro, tenía brazos intercambiables y tenía un brazo... Coño, ¿cómo se llamaría eso? Un láser, tenía un láser. Era una prótesis. Sí, sí, una prótesis. Una prótesis, y se cambiaba los brazos y se podía poner, ahora el brazo que dispara, ahora el brazo que es una sierra, se cambiaba de brazo. Y la mandíbula también era mecánica, era... A mí ese muñeco me molaba un montón, tío. Era una... Sería un ser biónico, ¿no? Sí, sí, un cíborro. Era un cíborro. Un cíborro. Mitad hombre, mitad máquina. Pues eso, bueno, ya van cuatro o cinco, ¿no? Y me parece a mí que ya no quedan muchos más, creo que queda uno más. Al loro, al loro. Ah, sí, coño, Whiplash. Hoy el señor de los mares. Ah, no, Merman. Cara de pez, Merman. Cara de pez, o sea, él solo se dice cara de pez. Es como si te llamas, hola, soy microtene... Sí, no, no, pero sigue cantando Merman. Cara, cara, no, no, Merman ya no dice nada más. Lo único que dice de sí mismo el pobre hombre es que soy cara de pez, Merman. Claro, pero realmente Merman, claro, vendría de Mermite, Mermite de sirena, y Merman es un tritón. Que no es lo mismo un hombre pez que un tritón, ¿vale? Porque el tritón está relacionado con las figuras mitológicas y tal. Es un tritón realmente. Ahora que lo has dicho, me estoy acordando que en la serie de dibujos... Me llamaban tritón. Claro, con el doblaje sudaca, le decían tritón. Es verdad, tío, tritón. Claro, era un tritón, o sea, es un char mitológico de un dios del agua. Había una leyenda urbana de la espada de este muñeco que decían que la espada disparaba agua, pero no disparaba nada, era mentira. Era una mierda. Un hijo invencible, dice. No lo podrán rechazar. Somos las fuerzas del mal. Al lolo, tío, el escribillo, otro. Unidos contra mi mente. Somos las fuerzas del mal. Que ya hablan donde tendrás. Hola, ¿eh, tío? Somos un grupo y decible. Esta canción, tío, refleja un poco lo que es la filosofía de los malos de la serie. Es decir, eran una pandilla de hijos de puta que se traicionaban constantemente los unos a los otros, y lo único que tenían en común es que todos odiaban a He-Man. Es decir, se apuñalaban constantemente, porque ¿cuántas veces han intentado traicionar a Skeletor, que era el malo? ¿Cuántas veces han intentado traicionarle sus siervos, tío? Constantemente. O sea, le apuñalaban por la espalda constantemente, tío. Por cierto, ahora homenaje a Metal Gear. ¡A pagón! ¡A pagón! Se acaba de ir a luz. Se acaba de ir a luz, pero afortunadamente funciona el cassette, ¿no? No pasa nada, seguimos aquí. Ya, seguimos aquí, seguimos aquí, a pesar de las vicisitudes que nos puedan poner. Los podcast siguen, señores. Adelante. Siguiente canción, tío. Bueno, un momento, siguiente no hay porque ya se acaba la cara. Sí, es verdad, tío. Hay que darle la vuelta. Bueno, al lío. Le vamos a dar la vuelta. Cara B. Esto se echa de menos, ¿verdad, tío? Los viejos tiempos cuando había que darle la vuelta a la cinta, tío, al cassette. Claro, tío, aquí. En fin. Vamos por el lío, tío. Vamos a escuchar ahora la siguiente canción. Se titula Skeletor, ¿vale? Skeletor. Skeletor está dedicada aquí al malo de la serie por excelencia. Ah, un momento, un momento. Quiero hacer un comentario. Whiplash, que era el último villano que se presentaba, era una especie de ser lagarto, que digamos que su superpoder era una cola muy larga verde que tenía, de goma, ¿vale? Y pegaba colazos. Que, por cierto, Whiplash aparecieron dos en mi casa una vez, y desde aquí, desde los podcast, si alguien era el dueño del segundo Whiplash... Bueno, primero que no se lo pienso devolver, es que es mío. En el segundo lugar, pero ya por curiosidad, ¿de quién coño era ese Whiplash? Porque no era tuya, tío. No, no, el mío lo tengo yo. Yo tenía dos Whiplash y yo me compré uno. Dicen, ¿de dónde ha salido este puto muñeco? Bueno, aquí queda. Prima que se la deja en tu casa. Ya que sepa que lo ha perdido. Claro, claro. Bueno, al loro, porque esta canción Skeletor es básicamente Skeletor despollándose de risa. O sea, no tiene letra, no tiene nada. Es una canción un poco extraña, ¿vale? Dale, dale. Al loro, vale. Escucha, escucha. Se ríe, tío. Es lo que está sacando de... Tire, tire, tire. Pero mira, mira, escucha los tíres huevándose solo en el castillo, ¿eh? Dale. Hay de cojones en su castillo ahí en todo. Es una cosa que, por cierto, una cosa... Que no está viendo una película de los hermanos Mar. No, no, no. Se ríe, se ríe de su propia maldad. Se ríe como diciendo, ¿qué hijo de puta? Qué malo soy. Se ríe. Y me siento orgulloso de ello. Es que además, fíjate, tío. De ti, no tiene ni letra la canción, mira. Es un rollazo, tío, ahí, crimen sal. Es verdad, tío, esto es infumable, tío. Mira, mira, para hacer de hueva, mira. Oye, no te rías tanto. O sea, pon la trampa ya, cojones. No te rías tanto y pon la trampa ya, hombre. Claro, hombre, ve. Mire, mire, mira, hace parte. Claro, verá, esto es. No se ríe, va. Es que no está pasando. Porque es mierda de canción, por favor. O sea, esto ni es canción ni... Lo único que ha dicho es, jajajaja, caerás en mi trampa. Caerán en mi trampa. O sea, esto ni es una canción ni en nada. Ya te dirás. Es Skeletor flipando ese suelo en su castillo. Bueno, tío, qué triste. Bueno, hay que decir una cosa del muñeco de Skeletor, tío, que a mí me molaba mucho, que es que sacaron sucesivas versiones del muñeco. Sí, sí, sí. Claro, con He-Man hicieron lo mismo, que era con armadura de combate, con... He-Man a secas, que era el original. Y luego sacaron uno que tenía con una armadura que tú le golpeabas en el pecho y la armadura se iba bollando sucesivamente. Sí, 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 tío, molaba. Que tú tenías eso, tío. Eso lo tenía yo. Que al final, por cierto, se rompía el mecanismo. Se rompió el mecanismo. Claro, porque era, digamos, una triple ruletilla que tú le endiñabas, entonces de estar la armadura intacta pasaba a tener un bollo. Y luego totalmente reventar. Pero luego se rompía el muelle y siempre se quedaba en reventar. Se te rompió seguro, ¿no? Yo no tenía más posiciones. Se rompió el muelle y se quedó... Bueno, pero en fin, pues eso... Ah, y luego sacaron un Skeletor. Que me molaba mucho de Skeletor, eso, tío, que sacaban varias versiones. Llegaron a sacar uno sin capucha ni nada, tío, que era ahí como fluorescente. Ah, con la cabeza al desnudo, ¿no? Sí, sí. Ah, no, no, pues yo recuerdo... No, no, esto lo tengo que contar. Recuerdo un Skeletor que sacaron, tío, que era Skeletor con un dragón en la espalda rojo... Que disparaba agua. Que disparaba, bueno, agua o veneno o lo que fuera. Entonces tú le pegabas torrillos de agua, o sea, la cabeza del dragón que tenía en la cepa, colgado, le apretaba en la cabecilla, lo recargaba de agua... Y estaba Willard, qué tontería. La verdad que sí, tío. El poder ofensivo... Ahora decir, agua. Hemos hecho millones de muñecos, no sabemos qué inventa. Bueno, pues sacamos nuevas versiones del mismo muñeco. Claro, claro. No sabían ya qué sacar, tío, qué triste. Bueno, pues eso, la siguiente ya hemos escuchado. Ah, bueno, la siguiente canción dedicada a Orko. ¿Qué? El mago de la corte... Probablemente el personaje más basuriento de toda la serie. O sea, yo este personaje es que lo odiaba, tío. Es que no podía ni verlo, Orko. Me parecía una cutre de muñeco. Que en el muñeco, por cierto, cuéntalo, para... El poder que tenía el muñeco era... Tú la atravesabas con una especie de... De cacharro. Sí, tirabas de la... Es como si estuviera Beodo. Sí, sí, ese era su ataque. No se sabía si era un ataque. Está borracho dando vueltas. El ataque era epiléptico más que otra cosa, bro. Simpático mago. Sí, simpaticísimo. A mí me caía como una pata en los huevos. Simpático mago, dice. Pequeño diablo. ¿Pequeño qué es? Pequeño diablo, dice. Relaja a nuestros amigos de tanta ascensión. Relaja, ha oído este tronco, dice. Relaja a nuestros amigos de tanta ascensión. Sí, sí, ya... Ya sabemos a qué se dedicaba Orko, tío. Era el pajillero de la corte, tío. No, pero escúchame. Suena de fondo como si... No sé, como si hubiera recibido un mensaje en Windows o algo, ¿no? En Windows... En Messenger, perdón. Es como tocando un piso. Esto ya es humillante, dice. Dice, bajo su aspecto se oculta una mente genial. Ya está llamándole gilipollas. Vamos, este dice una cara, una pinta de gilipollas que te caga. Pero tienes mal aspecto. A mí no me molaría nada que dijeran de mí que bajo mi aspecto se oculta una mente genial. Porque, coño, ¿cómo que bajo mi aspecto? ¿Qué estás insinuando? Mira esto, escucha esto. Vuela. Vuela, Orko. ¡Directo al sol! Pero, ¿cómo va a volar directo al sol? Si vuela directo al sol... ¿Cómo no va a causar sensación si vuela... Porque es como a Ícaro, ¿no? Claro, tiene una bola de fuego. Que bueno, tío. Se va a tomar por culo. Orko, tío, qué bueno. Aquí hay que contar ahora mismo... La anécdota de Orko. La anécdota de Orko. Claro, claro. Por favor, cuenta la anécdota de Orko. ¿Qué pasó con Orko en mi casa? Pues que Kiki y yo, pues, éramos... Pues echamos nuestras batallitas de los másteres. Entonces, de vez en cuando, pues, compartíamos muñecos y tal, ¿no? Un poquito más bajo. ¿Qué es lo que pasa? Que un día echamos una batalla... Pero claro, la hora del Kiki, de su casa del mediodía, era que a la una y media todo el mundo tumbaba de su casa. Porque se comía rigurosamente a la una y media. Total. Que después de una gran batalla en su casa y tal, con los másteres, con los muñecos... Claro, porque la batalla, pues, era muy currada. Y tenían incluso, para ganar al malo, tenía una estrategia de combate que se desarrollaba con los diferentes guerreros. Es que Frank y yo nos currábamos unas peleas con los muñecos de los másteres, que flipa lo es, ¿eh? Básicamente se basaba en algún ataque directo o en algún... Unos argumentos, pero además de... En algún ataque directo o en rescatar a algún enemigo secuestrado. Era uno de los argumentos básicos. Bueno, pues en una de las batallas, claro, cogía a Orko para darle algún uso, porque, calla, era un muñeco inútil, ¿no? Era un muñeco inútil. El uso era... Claro, porque la batalla era en su cuarto. Entonces, lo que hice con Orko fue esconderlo en un cajón, que tenía aquí, con una pequeña cómoda, que por cierto... Era en el segundo cajón que tenía unos calzoncillos, ¿no? Entonces, lo metí el muñeco con la finalidad de que en un ataque que estuviera, digamos, un ten con ten, o una lucha de poder a poder entre un héroe y un villano, ¿vale? Orko decidiera la batalla saliendo de su escondrijo y decidiendo el combate entre héroe y villano a poco del héroe. A poco del héroe, pero claro, ¿qué pasó? Que llega su madre a la una y media, venga, niño, a comer. Todos los chiquillos de aquí, todos fuera. Se fue, fracaso. No, bueno, que era yo nada más, estaba yo nada más, ¿no? Bueno, venga, que va a comer, venga, pues me voy, venga, adiós, María Ángeles, adiós, un beso, venga, Quique, nos vemos. Total. Total, que se va a comer. Por la tarde vamos al colegio, pasan los días, y al tercer día, dice, Quique, tío, mi padre tiene un cabreo... Que no aparece el muñeco de Orko. Que no aparece Orko. ¿Dónde coño está el muñeco de Orko? Orko no sé qué, no sé cuánto. Bájalo, que no se me vaya. Sí, no, no, no. Que han robado a Orko no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pero en la casa, una tragedia de que han robado a Orko a algún niñato, hijo de puta, de los que vienen aquí. Y era este gilipollas, era este tonto. La ofrenda de Tormes, era peor que la ofrenda de Tormes, nos han robado a alguien a Orko. Era este que... Y claro, y al final llego yo, y cuando me lo cuenta, bueno, pero el padre mosqueaba o mosqueaba, y digo yo, no, Enrique, parte, que estuve yo jugando, que Orko está aquí, ¿dónde? En el cajón de los calzoncillos. En los calzoncillos, tío. Y estaba el muñeco que apareció en mi cajón de calzoncillos, tío. Lo cual, lo cual quiere decir que Quique no se cambió de calzoncillo en tres días. Tío, me ha pillado, tío. Claro, es que si hubiera abierto el cajón de los calzoncillos, me habría dado cuenta de que el muñeco estaba ahí. En su descargo, en su descargo diremos, no sé si se cambió o no, pero la verdad que estaba metido ahí como en segunda fililla, que a lo mejor se cambió y no lo vio. No, yo qué sé. El caso es que tú sabías dónde lo había escondido. Bueno, tío, pasamos de Orko, vamos con el siguiente tema que se llama Tigre de Combate. El Battle Cat este, que era otro personaje un poco fumable. Sí, escucha Battle Cat Esta canción Vuelve nuestro amigo Sergio Dalma ¿Vale? Pero al loro Porque una vez más Intenta engañarnos O sea que intenta otra vez Modificar un poco Modular un poquillo la voz Pero se nota que es Sergio Dalma Canción dedicada Al tigre de combate Battle Cat Un auténtico truño de canción Por otra parte Pero bueno Que era un gato Cobarde, tío Me acuerdo, repelente Mira, mira, escucha Le gusta la paz Y la tranquilidad Más títico es Y le gusta jugar Está tocil y asustadito Pero Klinger Es algo mal Pero Klinger Lo imaginarás Lo que puede cambiar Si oye invocar El poder del ritmo Es Gingman Es Gingman Es Gingman Echa algún peligro Ese tío Dalma de gordo El tembravo animal Aquí está la bateca El tigre de combate Aquí estaba cerca Bueno, pues básicamente Con esto Con esto ya habéis escuchado Toda la canción O sea, es que es todo el rato igual Aquí estaba cerca Así todo el rato, tío Que por cierto Una canción de tres minutos y pico Insufrible Dedicada a un puto muñeco Que era una mierda Que era, vamos Es que eso era lo peor Que era un gato Un gato que se transformaba en tigre Era un gato gigante Que se... Cagao Era una especie de tigre chico Que se convertía en un tigre más fiero Sí Que por cierto cuando Es decir, cuando El príncipe Adam Invocaba el poder de Greyskull Pero se transformaba en Gingman Le tiraba también por la espada Un rayazo a Battle Cat Totalmente acobardado Y se transformaba en un león fiero Que por cierto Le salía una armadura roja Sí, es verdad Que no se sabía De dónde salía la montura La montura De dónde coño salía, tío O sea, porque vale Que te transforme en otra cosa Pero y la ropa La montura de dónde sale Y la ropa, tío Claro, es la magia de Greyskull Porque también La magia de Greyskull A la hora que lo pienso Mola un mogollón, tío Porque la pasta Que se ahorraría esa gente En bronceadores Y en irse a la playa Porque el príncipe Adam, tío Sí, sí El príncipe Adam Era blanco como la leche Sin embargo Cuando se transformaba en Gingman Era exactamente igual Coño, que es que hasta el mismo pelo La misma cara Y guá, pero en medio pelota Y moreno Claro, es verdad Y la gente Esto es curioso, claro Porque el príncipe Adam Se transformaba en Gingman Y claro, era un poco como Superman Que se tenía que pirar Haciéndose el cobarde Y luego volvía a transformar en Gingman Pero la gente no conoce Salvo dos o tres personas Que era La entidad oculta ¿Quién sabía que eran Orco y Manhattan? Eran los dos únicos Orco y Manhattan, creo yo Sí, sí, sí Y ya no lo sabe No lo sabía ni Tila Cosa que no entiendo Y la hechicera, lógicamente Que la hechicera Que fue la que le dio los poderes Claro Pero eso es un rollo, tío ¿Cómo no se van a dar cuenta Que es el mismo pibe Por el amor de Dios? Claro, porque era El mismo tío, pero más moreno Pero sí, guá, coño Es como si yo aparezco Yo qué sé Claro, como yo ahora Que llego a Córdoba Que estoy más moreno Y la gente no me reconoce Se dice que soy otro tío Y no te saludan por la calle Que llevo la semana en la playa Hola ¿Quién eres? ¿Quién eres? Es que no sé quién eres Realmente absurdo, eh, tío Porque la voz es la misma Es terrible, tío Aquí estaba Delca Aquí estaba Delca Ya acabándose Bueno, la siguiente canción, tío Está dedicada Pues ya solamente quedando ¿Vale? Tranquilos Que ya queda poco Porque se acabe este podcast Pero quedando Y luego queda la cara C y D La cara C y la cara D, ¿no? Bueno, menos mal que no existía Bueno, esta canción se llama Tila Y esto es un truño Como la copa de un pin Rollo romántico O sea, con arpeño de guitarra, tío Sí, sí, tío Rollo romántico Aquí, ahí Pero al loro, tío La letra es absurda, eh O sea, atento A las cualidades de Tila Que destaca, tío No, pero... Es hija adoptiva Es hija adoptiva ¿Qué necesidad había de decir eso? Con el ídolo de manifiesto Su mente es como un ordenador Muy variante Como ella no hay dos Muy hecha, no hay dos Y ahora viene el estribillo La verdad O sea, las rimas son de quinto DGB Ahora, seguro que dice algo que rima con or Claro, sí, rechaza al invasor Claro, Tila tiene un gran valor Y rechaza al invasor Y yo qué sé, tío Cualquier cosa que diga Que rime con or A continuación Pues seguro que queda bien Hay una gran fiesta Hay una gran valor Directo Esto es como nudo Mira, oye esto, tío Y no pega nada La letra con la música ¿Onda sensorial? ¿Onda sensorial? ¿Onda sensorial? ¿El plan malvado? ¿Qué tontería? Pero vamos a ver Pero qué onda sensorial Ni qué niño muerto Pero si Tila no tenía nada Era un personaje ridículo Era la novia de He-Man Que solamente estaba Para que la arrastraran Como dijimos en el podcast De los videojuegos Tila solamente estaba Para que la arrastraran Los malos Y tuviera que ir He-Man No, de vez en cuando Hacía algo, tío ¿Qué? Nachi sacaba una especie De fértica de mierda Que tenía un palitroque Sí, es verdad, ¿no? Como el bastón de Goku Por cierto, le dibujaban Unas cachas impresionantes A la tía Hombre, la vez Hay que decirlo, tío Tila La tila estaba Tenía Tenía su morbete La tila Era, bueno Me acuerdo que era Del personaje de dibujo animado Que más nos molaba, tío Tú y yo estábamos enamorados De Tila, nacho Estaba buenísima la tía Sí, sí Sí, pelirroja ahí Cacha la tía Con la tía Pero es que esto Es una perversión Que no tiene Poner el manifiesto Que en los postcards No, no conviene Digamos que no conviene Hablar de esto Bueno, pero Vamos a darle cañita A la última ya, ¿o qué? Sí, bueno Ya solo queda una, ¿vale? Esta ya se está acabando Que es un auténtico truño Un mojón, tío Bolivarero Una mierda Bolivarero Una mierda A pinchar un palo, tío Tila La No, pero bueno Vamos, pasémoslo Ya se acaba, ya se acaba Ahora viene ya La última No puedo soportarlo No puedo Ahora la pongo más También para joder No, bueno, en serio Ya solo queda la última, tío Al loro, que esto es curioso Que la última canción De todas las cintas Se titula Master del Universo Sí, yo creo que esta Hubiera sido la primera La primera, cojones Tiene más sentido Coño, que la ponga la primera Que se titula Master del Universo Pues nada, señores Se la han dejado para la última Porque esto es una cinta De los Master del Universo Claro, esto es todo surrealista Bueno, al loro, tío Que esta ya es la última, ¿vale? Que esta también Podría haber sido un single, ¿eh? ¡Hostia, qué buena, tío! Está buena, ¿eh? Se te había olvidado ya ¡Claro! Escucha, escucha El estribillo, tío Escucha, escucha Mira cómo va la tía Muchos años Luz de la Tierra Hay unos seres con gran poder En un planeta llamado Eterna Y el otro llamado Anti-World ¿Y el otro llamado Anti-World? Anti-World Hasta el Universo Unos malos y otros buenos ¿Te acuerdas, eh? ¿Te acuerdas de esta? Yo te quiero estimar Descensor de la justicia ¿Me se ha quedado? Y es que el otro Es salvado Porque ha sido despejado Y su mente Retorcida Solo pienso Una pesadilla Ya, hay que explicarlo Escucha esto, tío Escucha esto Porque No, no No, no No, no No, no No, no No, no Rápidamente dice Cada dice Su mente retorcida Es como una pesadilla Pero es que yo me acuerdo, tío Cuando éramos chicos Yo te dediqué Yo te dediqué Esta canción Y te decía Y tu mente retorcida Solo piensa en la cosilla Porque estabas siempre Pensando en las tías Coño Que era un chalio Que aprovecho Aprovecho para decirlo aquí Aunque esto sea una vergüenza Que era un chalio Cojones Sí, hombre Yo solo era Los cojones Estábamos en la edad Estábamos en la edad Yo solo Pero para trabajar Y nada más Qué bueno, tío Bueno, vamos a ir despidiendo Ya al podcast, tío ¿Vale? Esta es ya la última canción O sea, que eran del Madrid Eran colosos galásticos Eran del Madrid Bueno, chicos, la justicia Pues aquí lo vamos a dejar ¿Vale? Venga En fin, esperemos que os haya gustado Supongo que habrá aparecido Un auténtico truño el disco Pero esto es lo que hay, amigo Esto es lo que había en aquella época ¿Qué más quieres, coño? ¿Qué más quieres? Esto es lo que hay Bueno, chicos Un saludo Hay que comentarlo Hay que comentarlo Y lo hemos hecho con todo el cariño Y con toda la ilusión del mundo ¿Vale? Efectivamente Un beso a todos los seguidores Señoras, señoritas Novias y amigos Y seguidores Un beso Adiós A muchos años Luz de la Tierra Hay unos seres con gran poder En un planeta llamado Eterna Y en otro llamado Antigüed Más desde el universo Unos malos y otros buenos El señor del bienestido Defensor de la justicia Y es que el autor es salvado Porque ha sido desterrado Y su mente es retornida Es como una pesadilla Son los más fuertes Entre los muertes Son porosos galácticos Y cuando luchan Frente a frente Son como un vuelo devastador Más desde el universo Unos malos y otros buenos El señor del bienestido Defensor de la justicia Y es que el autor es salvado Porque ha sido desterrado Y su mente retornida Es como una pesadilla Más desde el universo Más desde el universo Unos malos y otros buenos El señor del bienestido Defensor de la justicia Y es que el autor es salvado Porque ha sido desterrado Y su mente retornida Es como una pesadilla Más desde el universo Unos malos y otros buenos El señor del bienestido Defensor de la justicia ¡Gracias! Dalam la justicia ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.